Soy infiel, lo sé, no hay nada que me pueda hacer cambiar Desconfiar de mí, a todos les parece natural Tantos días sin dormir, tantas noches sin querer estar aquí Perdiendo el tiempo No hay que ver para creer, una y otra vez La vida se refleja sobre tus ojos Si puedo cambiar de piel, cada anochecer Nada se marchita tanto como nosotros Soy infiel, lo sé, no hay nada que me pueda hacer cambiar Simular un amor, supone algún desgaste adicional Tantos días sin dormir, tantas noches sin querer estar aquí Perdiendo el tiempo No hay que ver para creer Si puedes esconder Cuando el amor se escapa, nadie es destino No hay que ver para creer Si quieres entender Nadie tiene que aferrarse a un solo destino Algo en tu mirada permanecerá Algo que nadie te robará jamás No hay que ver para creer No hay que ver para creer Una y otra vez La vida se refleja sobre tus ojos Si puedo cambiarte a piel Cada noche, cada noche, nada se marchita tanto como nosotros No hay que ver para creer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!